Bueno Marcelo, la verdad que felicitaciones antes que nada y sé que tenías en mente esta carrera porque cuando hablamos cerca de principio de año era una de las carreras que tenías ganas, programada y hace no tanto tiempo también me dijiste voy a disfrutarla y obviamente cuando más adelante salga más la voy a disfrutar. Bueno, creo que se te dieron las dos cosas, disfrutarla y salir bien pero bien adelante. Bueno Carlos, te agradezco la comunicación, te digo que sí, esta competencia ya estaba, me había empezado a inscribir en el año 2019 pero llegó el tema de la pandemia que bueno nos complicó a todo, se iba a hacer en el 2020 no se pudo hacer, se iba a hacer en el 2021 tampoco y bueno, se realizó el jueves, viernes y sábado, bueno, los 100 kilómetros, los 100K de Central, como le llaman, de Fiambalá. El primer día era el jueves 24, se hicieron 44 kilómetros, un circuito que se pudo correr, que tenía partes que había que trotarla en subida, después bajar, nos metieron en un cañadón de 22 kilómetros, el cañón del indio que le llaman, que está ahí cerca de Fiambalá y bueno, estuvo muy divertido, después la parte de la arena. Al otro día nos llevaron a 90 kilómetros de Fiambalá, un lugar que se llama Cortaderas, a 3600 metros sobre el nivel del mar, frío terrible, se pudo correr, la pude completar, gracias a Dios no tuve problema con la altura y mientras tanto iba corriendo, no tenía ni idea el resultado, cómo estaba en la clasificación, para nada y en la última etapa, bueno, salí a quemar las naves, como quien dice, una etapa durísima de 34 kilómetros, una trepada, lo único que nos faltó juntar los huevos de los cóndores para hacer una tortilla, pero nos llevaron bien a la punta de la montaña y después, bueno, el descenso por caminos de río seco con piedra, arena, bueno, de lo que te imagines y para terminar la frutilla del postre nos metieron de vuelta en la arena y bueno, y a la noche fue la entrega de premio y gran sorpresa fue que pude ganar la categoría mayor de 60. Marcelo, ¿cómo era la recuperación de un día para otro? ¿Sentías que era suficiente? ¿Te podías levantar entero para la carrera? Sé que había en tu categoría en general muchos participantes, también otra cosa que quería saber, es bueno también saber cuantos participantes en tu categoría y si sabés si hubo muchas deserciones, muchos que no lo pudieron completar por lo dura. Bueno Carlos, oficialmente todavía no tengo la cantidad de participantes porque solamente dieron la clasificación, presentaban el podio, pero después más adelante la vamos a recibir. El tema de exerción sí hubo muchos abandonos, principalmente en la categoría de 200 kilómetros que el primer día se hizo 50 kilómetros y fue tan dura que largaron a las 8 de la mañana, era a las 10 de la noche y seguía llegando gente, por lo que se tuvo que acortar el día anterior. En la categoría nuestra, no sé si hubo abandonos, pero a muchos les pegó mal la puna, en la altura se les complicaba bastante, pero se veía mucha gente lesionada, porque muchas piedras sueltas, fue una carrera durísima, yo la sentí mucho más dura que el cruce. Y el tema de la recuperación, gracias a Dios yo había hecho un buen trabajo, ¿sabe qué? En gimnasio, voy a Crofi con Lucas Collins y habíamos hecho un buen trabajo, viste, saltar a caja, sentadillas y todo eso, sirve para fortalecer los cuadros y los gemelos y bueno, y principalmente lo que hacía, me hidrataba bien y me recostaba y descansaba el tiempo más posible, viste, de no caminar, de no hacer nada. Y al otro día, vos sabés que las piernas estaban impecables. Y te digo más, hoy en día, que a un día de haber terminado la competencia, me siento bárbaro ya con ganas de salir a correr. O sea que la recuperación fue bastante buena. Pasan los años, pero gracias a una vida saludable y una actividad física, me siento cada vez mejor. Te cuento que tengo 69 años y todavía no consumo ningún medicamento. Señal de que hacer deporte y tener una alimentación sana, equilibrada, vale la pena. Y yo te digo que, te puedo decir que, mirá, pasan los años y es increíble el cuerpo, cómo reacciona, que cada vez te sentís mejor. Y eso es una bendición y un agradecimiento, viste, a la vida, a mi mujer que me prepara una dieta equilibrada, el trabajo en el gimnasio y todo eso repercute y hace que cada día, a pesar de que pasan los años, cada vez te sentís mejor. Y por último, te quiero decir que un agradecimiento a la gente de Lincoln que me alentaron permanentemente y el director de deporte, Jorge López, que me dio un aporte monetario como para solventar el gasto, que me vino muy bien porque son carreras muy costosas, muchos días de estadía. Y bueno, y a vos por ocuparte de todos los tipos de deporte y en la manera tan profesional que lo encarás. Un abrazo y nos estamos viendo en Lincoln.